Hola viciados, muy buenas a todos Hoy estamos aquí para echarnos una partida a Flux El juego de cartas con reglas en constante cambio Recordad que este vídeo es sólo de la partida Si no sabéis jugar, en la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí tenéis un link con el reglamento Podéis ver las reglas del juego sin problemas y volver aquí porque aquí sólo será la partida Me acompaña en equipo habitual Tengo a Gonzalo Tengo a Marmota Y tengo a Diego Diego, este juego está muy bien para ti porque realmente son reglas que cambian con lo que no te tienes que aprender nada y puedes jugar al Tuntún con lo que realmente te cuadra Es posible que gane Sí, sí, yo creo que ganará Bueno, vamos a empezar Empiezo yo, claro No, no voy a dejar empezar a nadie Juego, o sea, robo una y juego una Así que voy a jugar una figura Le toca a Gonzalo A ver, robo una Joder, aquí está Juego otro turno Que significa que robo otra Exacto Y esto se va a la porra Te he quitado la figura Ahí va, si era mía Bueno, Marmota Vale, robo una Y voy a echarme una figurita Aquí Vamos a ver Qué rápido juega Marmota Qué rápido, venga tú No le desmerezcas al esfuerzo que está haciendo el pobre Marmota Voy a poneros un objetivo Un rápido uno Que todo el mundo tenga que descartar a mano Venga, el que tenga 10 cartas gana Muy bien Venga, pues yo robo una y juego una Vale, pues yo voy a conseguir una carta que es la de Marmota Y me voy a robar el amor El amor de Marmota Me has robado mi amor Tu amor es mío Cojo una Y meto este objetivo Leche y galleta Pero lo machaca Uh, pero eso no ha divertido ¡Hala! Ya está Ya no vale Ya abajo te lleva el pellizca bombillaz este Venga Vale Pues yo voy a robar una Uh, qué bonito Mira Voy a aplicar ahora Nueva regla No me había leído Voy a leerla primero Más figuras Bueno, es de riqueza Tiene efecto inmediatamente Si un jugador tiene más figuras en la mesa Que cualquier otro jugador Puede jugar una carta adicional Ojo, vaya Quizá tendría que haberlo leído antes de haberlo jugado Sí, ya es tarde Gracias, Marmota Diego Se me deja juego Rápidamente Mira, ahora podemos jugar todas las cartas de nuestra mano Todas Todas ¿Podemos o hay que hacerlo? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Todas Todas, venga No es lo mismo poder que hacer Algún vez Vale, pues venga Vamos a cambiar la norma Como ya juego todas Bueno, robo otra, por cierto Por el bonus que me ha regalado Marmota Vale, pues voy a Voy a bajar el cohete Esta regla nueva Un bonus de pobreza El jugador que tenga menos figuras Roba una carta adicional O sea, lo vais a robar mucho Sí Y además El límite de mano es cero ¿Vale? O sea, se juegan todas Y el límite de mano es cero No, no, no Sí, sí, sí Contradicción Contradicción No, no, no Además, voy a jugar Hagámoslo de nuevo Y voy a coger esta carta Que es jugar otro turno Así que voy a jugar otro turno En el que robo cuatro cartas nuevas Y las voy a jugar todas ¿Vale? Porque no tengo un turno Y la otra cosa que es jugar otro turno No, no He centrado en un bucle Voy a cambiar la regla Por juega tres Pero el límite de mano sigue siendo cero ¿Vale? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No lo entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Juego esta acción Que voy a robar cuatro cartas Porque somos cuatro Y las reparto entre la gente Entonces va a ser para Marmota esto Para mí esto Para Gonzalo Y para Mardudez Y me queda una carta Jope Otra vez Y por lo que voy a jugar Pues un objetivo Y mi límite de mano es cero Así que A la porra todo Te toca Gonzalo A ver que tengo un ojero ¿Cuánto cojo? ¿Qué hago? Romas cuatro Y te voy a gastar todas Y tienes que jugar tres Y el límite de mano es cero O sea que Ah, vale No, no Juegas tres Lo que no use Ah, y como tiene menos figuras LBS Pues te das un bonus adicional Pero qué lío esto Vale Esto es muy difícil Vamos a ser pachizo o algo A ver, voy a jugar esta Robo tres Y cojo dos de ellas Una de ellas Y juegas dos de ellas, ¿no? Venga, pues estas son Son las de tu mano Sí Pues a ver No, esta no No arregla Venga, mete más reglas Vamos a que le pegue Cambia jugada por robos ¡No! Bueno, esto quiere decir Y cambia el objetivo Ah, me deja Esto viene a significar Que si Pues No tienes No quieres jugar todas Pues puedes robar más cartas Vale Te quedan dos Límite de figuras dos Vale, muy bien Vale, pues en el turno descartaré A ver ¿Qué más? A ver, perdón Vacía o basura Que me hace gracia Empieza la nueva pila de descarte Con esta carta Y mezcla la anterior pila de descarte Con el mazo de robo Vale, pues esto se vuelve a mezclar Con el mazo ¿Vale? Te toca, Marmota Hay límite cero Todo lo que te sobra Se va a la porra Vamos a ver Porque si estás ahora mismo con esto No puedo robar Vale Te has quedado con la copla, ¿no? Tienes cuatro por robar Un bonus de pobreza Y tienes que jugar tres cartas Recuerda que si no quieres jugar todas Pues puedes utilizar eso Para robar más cartas Pero tu límite de mano es cero Vale, muy bien Pues voy a jugar un nuevo objetivo Paz y amor Y me haces ganar ¡Gracias, Marmota! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Te has pensado que podría tirar mal! ¡Pero ven por qué Marmota no jugó adentro! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Has superado! ¡Eres el nuevo viejo de la partida! Siempre tiene que haber un día Bien, no me has dejado hacer ninguna cagada Así no se puede jugar Dani, me has... Dani, respira Que no me dejes hacer las cagadas a mí, marota A mí se me queda claro Tu rol es jugar lento Yo soy el cago de las cagadas Así variamos un poco No puede ser verdad, tío Marmota, de verdad, tú no has hecho aposta Marmota, ha ido rápido, ha jugado el tum-tum Pues no se ha dado cuenta Pensaba que iba a poder echar más cartas Pero Marmota, yo te presiono para que lo hagas rápido No para que regales la victoria Oye, o juego rápido o juego bien No puedo hacer las dos cosas en el tiempo Soy un hombre, no puedo hacer esas cosas Ay, 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 que me muero Respira hondo, respira Bueno, mis hijos Bueno, recordad el hashtag marmota Las duraciones aparecerán ahí Hashtag pura marmota En el capi En fin Y luego de a los 20 euros Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el juego? El final es muy épico Marmota, ¿algo que decir? ¿Algo que decir a esto? Pues de nada, por ejemplo Nada, te debo ahí 20 eurazos, Marmota Bueno, juego este es una locura O sea, hemos echado un par de partidas Hay que ser plan un montón de reglas Al final no sabes cómo decidir Y te vuelves loco, la verdad Te vuelves loco, esa es la parte de su gracia, ¿no? Que te vuelvas loco Yo creo que no es el juego perfecto para Warbudet Porque él ya tiene problemas aprendiéndose Una sola regla Pues imagínate si vas a... Y tampoco va gente lenta ¿Vas a ver si te ha dado la victoria? ¿Has hecho el Diego del año? El Diego del año ha sido tuyo Oh, Dios mío Esto me lo puedes seguir durante años Bienvenido a mi mundo, Marmota Bienvenido a mi mundo Bueno, viciados Pues hasta aquí la partida Y nada, ¿qué os ha parecido? ¿Conocíais Flux? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedoslo saber mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte para estar atento a más juegos Partidas como esta Bueno, espero que como esta, ¿no? Y mucho más Por nuestra parte, poco más sí que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego! Vendo victorias Hashtag pobre Marmota Marmota rápido